¡Suscríbete al canal! Y así como la escuchan, una hora de gameplay porque es fin de semana y pues voy a darme el tiempo para echar una hora de gameplay. Bueno, ya, ya, ya me cayó, ya me cayó. Y bueno, ¿no? Quiero hacer un chorro de cosas, quiero limpiar esta zona y quiero hacer una casita aquí arriba. Entonces, pues voy a hacer eso, ahorita voy a hacer una, una, un hacha, una hacha, no, es un hacha. Y, a ver, tengo hierro, no, no más tengo uno. No, a ver, acá, acá sí tengo, bien. Y bueno, acá tengo más, acá no tengo ni uno. Ah, pero ¿qué no se callan ustedes? Ustedes, cállense. Nada, hay que darle de comer a los pollos. Ya comieron. Ya comieron los pollos. A ver, a ver, voy a tomar esto que está nuevecito. Y me voy a llevar una de esta. Y me voy a llevar el mechero, aunque sea muy peligroso llevarse un mechero en estos días, pero me lo voy a llevar. Me la rifo. Y bueno, no tengo palitos. Sí, 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 sí tengo. A ver, ahí me voy a hacer un hacha. Un hacha para mi... listo. Un hacha nueva y voy a dejar eso. Voy a dejar esto también. Bien, más comida ya no tengo. Sí, tengo más. Ok, ok, súper, súper bien. Súper bien. Voy a ponerme esto y voy a ponerme esto. Muy bien. Y ya no tengo espada. Era F3H. Sí, ya. Sí, para ver los usos. Ya saben, F3H, ya pueden ver ahí los usos, ¿no? De lo que tiene ahí la madera y todo eso. Bueno, la madera no, o sea, las cosas. El arco, por ejemplo, 360 y... ¡Uy! Mega lagazo, yo no sé por qué. Pero bueno. O sea, vieron que hasta se congeló. Pero, o sea, la computadora le echa muchas ganas. O sea, ustedes dirán, Alex, es que va muy lagueado en tu computadora, vas a comer tus videos. No, no digan eso. No, no es eso. Es que me imagino que ya es por tanta información que yo tengo. Porque tengo muchos videos y que digamos que sea la mejor compu no es. Pero es una muy buena compu. O sea, LOL, o sea, para poder grabar Minecraft a 60 imágenes por segundo y... Y, o sea, en pantalla completa, en Full HD, está, está canijos, así le cuesta. Dirán Alex, pero es que Minecraft casi no consuma recursos. Pues casi no, pero es que como les digo, o sea, no tengo una PC Gaming. Necesitan una PC, pues, para, pues, para grabar, o sea, rola para grabar. Pero, así que tú digas, para ponerle GTA V y jugarlo, pues, ahí sí no, ¿verdad? Pero para juegos así no tan pesados, pues, ya ven que sí los graba muy bien. Y, pues, le corre súper genial. Pero, pues, o sea, eso le digo, o sea, puede que de vez en cuando haya un lagazo. Pero es que no, tampoco hay que ser tan perfectos. Hasta las computadoras de la NASA tienen a veces lagazos jugando Minecraft. Porque yo sé que en la NASA juegan Minecraft, pero no nos quiere decir la NASA. Ok, el video lo voy a partir en varias... O sea, voy a hacer pausas para que no quede tan pesado el video. Porque con Fraps, si grabas, por ejemplo, así, media hora corrida. Y quieres grabar otra media hora corrida. Esa media hora, o sea, la segunda media hora... Ay, me han muriendo. ¿Por qué no respiro? Como que va más lento el video. O sea, como que te va aturando la computadora. O sea, simplemente refrescas Fraps haciendo un stop. Esperas a que se guarde bien el video. Y sigues grabando. Y ya, o sea, no sé que tan bien salga una capturadora. Esas de las que van internas en un CPU. Me imagino que debe ser un lujazo. Pero es que yo no... Entiéndanme que yo no puedo subir videos a Full HD, 60 fotogramas por segundo. Y lo bueno es las capturadoras. O sea, lo que te están cobrando es que lo graba a 60 fotogramas por segundo en Full HD. Pero yo para qué voy a querer grabarlo así. Si me va a pesar un montón. Y aparte de eso, yo no lo puedo subir así. Porque ya ven que tarda cuatro días. Ya se checaron el video de gameplays a 60 fotogramas por segundo. Y si no vayan a verlo ahorita aquí, pues... Bueno, cuando termine de ver este video de una hora. Ah, y otra cosa que les quería decir es que estaba informándome de cómo eran los análisis de YouTube y todo eso. Y pues según eso, que cada vez más gente está usando Adblock. Y eso es muy malo porque el Adblock lo que hace es que bloquea todos los anuncios de todas las páginas. Pero también se lleva los anuncios de YouTube. Y que digamos que los anuncios de YouTube no son tan molestos. Pero en realidad, si por ejemplo, alguien que le echa muchas ganas a los videos. O sea, que se mata haciendo videos. Por así decirlo, editando todo el día. Y usas Adblock. Como quien dice, solo vas a dar el número pero no la visita. Entonces a ellos les conviene mucho que no uses Adblock en YouTube. Y yo también lo digo por mí. Porque por ejemplo, si se quieren comprar un nuevo juego. Y lo ven 100.000 personas. Este es un ejemplo. Si de esas 100.000 personas, el 70% usa Adblock. Imagínense lo poquito que va a ganar para comprar ese juego. Entonces yo digo, pónganse en sus propios zapatos. Y pues, no sé, o sea, desactiven Adblock para YouTube. Yo se los pediría de corazón que lo desactivaran. Sé que yo, o sea, yo no soy un YouTuber famoso que digamos. Pero los temas para sacar adelante el canal. Pero, o sea, de como quiera. A mí me gustaría que dejaran de usar el Adblock en YouTube. Solo en YouTube se puede configurar. Le hacen desactivar para este sitio y listo. O sea, ya no vas a tener Adblock en YouTube. Y pues los anuncios no molestan. Porque ya mucha gente ya está dejando de usar anuncios que no se puedan omitir. Ya todos se pueden omitir. O son así chiquitos a los costados del video. O son, o sea, o son a los lados donde están videos sugeridos. Y solo aparece un pequeño anuncio. Y que tú digas que te consuma mucho internet. Pues no, o sea, no consumen internet. Y hacen mucho bien para la gente que crea contenido. Y que va, o sea, que ya tiene un buen rato en YouTube. Yo tengo poquito rato, por así decirlo, en YouTube. Tengo, ahí dicen el canal que el canal tiene dos años de creado. Pero yo cuando lo creé, no lo empecé a usar así como ahorita. Que estoy subiendo video casi diario. Subí así uno o dos a la semana y sí eso. Y ese canal, bueno, el canal era más bien parecer como tipo de reviews. De reviews de un servidor que estaba creando. Y por lo mismo de que estaba ocupado creando el servidor. No podía grabar todos los días. Y ahí decía, o sea, ahí dice crearon en el 2013. No, en el 2014, algo así dice ya de hace tiempo. Pero, o sea, no, más o menos yo como en el canal. Así le calculo un año tengo. Y digan Alex, pero es que tienes muy poquitos suscriptores. Pues sí, pero básicamente como que la audiencia que yo empecé a ganar. Cuando apenas iba empezando. Solo me daba visitas y no suscriptores. Por ejemplo, hacía parodias. O sea, hacía videos de risa. Y como que no enganchaba a la gente. Pero ahora que ya estoy subiendo series más como mías. Por así decirlo. O sea, que ya estoy comentando. Ahí estaba respirando. Se me ha callado. Ahí estaba respirando. Ahora que ya estoy como que más conviviendo con todos ustedes. Ya estoy ganando un poquito más de suscriptores. Y creanlo o no, eso de verdad es llena de felicidad. O sea, a mí me llena un chorro de felicidad. Que estemos ganando por lo menos uno o dos suscriptores. Porque, o sea, cada vez va a haber más personitas viendo mis videos. Y de verdad que eso me llena. Me llena de ganas para hacer más videos. Y seguir aquí echándole ganas. Ya saben, o sea, ya mucha gente de tener el... El de que, ah, es que nomás los youtubers lo hacen por el dinero. Y esto y que lo otro. Pero es que realmente no. O sea, infórmense por favor. Porque no, no, no se gana. O sea, uno no vive de YouTube. Uno solo hace, solo lo hace como un pasatiempo. Como un hobby. A mí sí me gustaría mucho poder ganar de YouTube. Pero es que no, en realidad es como un hobby. Pero es un hobby muy bonito. Porque puedes convivir con mucha gente muy amable. Y muy buena, o sea, muy buenas personas. Que son todos ustedes. Pues ya que pueda sacar, no sé, para comprar un juego de vez en cuando. Pues está muy bien. O para darse así un lujito de unos audífonos o algo. Ya saben que yo lo que tengo, o sea, mi equipo es porque yo he... O sea, lo he querido. Porque mi hobby es... Pues un hobby es como lo que te gusta hacer. Pues por qué no le voy a invertir para... Pues para que haya muy buena calidad en el canal. Si se habrán dado cuenta. O sea, no creo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si checan mis videos viejitos. Iban con mucho lag. O sea, como cualquier youtuber que va empezando con mucho lag. Y pues yo... O sea, yo no fui la excepción. La verdad, lo pronuncio mal, pero bueno. Porque, o sea, tenía una muy mala computadora. Era una laptop que estaba diseñada para escribir. No para ni jugar, ni YouTube. O sea, para ver videos en YouTube. Ni siquiera eso. O sea, solo era para escribir. Y pues yo ahí grababa. Y luego de ahí pasé a un CPU. Que es lo que están viendo ahora. Pero, o sea, yo no... El CPU estaba hasta ahí, ¿no? Todo bien. Pero como que iba muy lento. Entonces le decidí invertir más aún. Así que le tuvimos que comprar memoria RAM. Le tuvimos... O sea, más bien fue como que... Justo mío, comprarle más RAM. Comprarle... Estaba respirando. O sea, comprarle... Haya la tarjeta gráfica. Que eso sí fue un... Un gastazo. Pero es que, o sea, son cosas que uno quiere hacer. Porque le gustan. Si a ti te gusta, no sé, pescar. A mí también me gustaba pescar. Pero no pescaba nada. Más que respirados. Pues obviamente te va a gustar comprar una caña de pescar nueva. No sé. O sea, me imagino. Pero por ejemplo, si no te gusta pescar. No le vas a invertir en pescar. Pero obviamente que si te gusta. Le vas a estar ahí invirtiendo. ¿Por qué? Porque te gusta. Entonces pues... Yo también hice lo mismo. O sea, si me gusta. Y se puede. Pues voy a invertirle un poquito más. A la computadora. Para que vaya un poquito mejor. Ya ven que ahorita no es la gran cosa. Mi computadora. O sea, es muy buena. Yo la quiero un montón. Pero no es la mejor PC Gaming. Que puedan ver en su vida. Y sé que muchos youtubers que van empezando. Tienen una mejor. Pero es que es ya... Cada quien tiene diferentes... Por así decirlo. Computadoras. O sea, yo no sé. Que su tío les haya regalado una PC Gaming de Estados Unidos. O no sé yo. Y pues es casi lo mismo. Porque por ejemplo. Si ya ellos no querían. Pero les tocó la suerte. Pues ya no. O sea, qué bien. ¿No? Que te tocó. Pero pues a los que no. Que empezaron así con una laptop. O para escribir. O sea, si era una laptop para escribir. No les miento. Pues van empezando. Y... O sea, van empezando. Y le echan ganas. Y estos pollos no me dejan. No me dejan dormir. Más bien no me dejan descansar. A ver. Voy a echarle aquí esto. Para hacer una nueva. Una nueva hacha. Y bueno. Les comentaba que ahora me compran. Pues es buena computadora. O sea. No es mala. Es buena. Y... Y se le quiere un montón. Pero... O sea. Que yo pudiera así comprar. No sé. Una PC Gaming. Una Alien War. Para subir. Más calidad al canal. Pues sería muy difícil. Porque... O sea. No tengo dinero para comprarme una Alien War. Que valen como 25 mil. Por ahí andan rolando los 25 mil. Los 30 mil. Pero es que o sea. Corre el Minecraft a 500 FPS. Y... Yo compré la tarjeta gráfica. Para meterle shaders al Minecraft. Pero... No sé qué le pasó a la computadora. Creo que fue por tanta información que yo tengo. De videos y todo eso. Diran Alex. Compró un disco duro. Y mételo a todo. Y corre. Y ya. Pero... O sea. Algunos gameplays. Antes de que la computadora. Estuviera... ¿Qué? Ah. Estuviera tan saturada. Los... Los tenía con shaders. Y me corría muy bien al Minecraft. O sea. No crean que les miento. O sea. Corría muy bien el Minecraft. Pero como... Como... He grabado muchos videos. Y siempre los grabo a 60 fotogramas. Ahorita estoy grabando igual a 60 fotogramas. Este... Como que se va llenando, ¿no? Y aunque... Aunque uno los quiera mover. Eh... O sea. Así los puedes mover. Obviamente. Y te va a ir mejor la computadora. Es algo que yo también ya quiero hacer. Pero es que no... O sea. Les voy a decir la verdad. Tengo todos mis videos guardados. Todos. O sea. Todos los que he subido al canal. Los tengo guardados en mi computadora. Y como unos 20 que no pude subir. Por fallas técnicas. Porque tenían copyright. Porque no me gustaron como quedaron. Eh... O sea. Que fueron muy poquito. O que no... Terminé de re... O sea. De editar. Porque eran muy pesados. O sea. Todos los tengo yo guardados. Pero... Eh... Como que yo digo. O sea. Sí. Los tienes guardados. Pero no los quieres mover. Porque ahí los tienes guardados. Este... Y ya por ejemplo. Si los muevo todos a un disco duro de un tera. Pues ya la computadora andaría a 200 pps en Minecraft. Y eso sería muy bien. Pero... Es que les soy sincero. O sea. Tengo todos los videos. Todos. Según yo. Que para hacer una recopilación después. Pero es que... O sea. Los tengo todo con la descripción. Bueno. Las descripciones antes las guardaba con los videos. Pero ahora ya no. Y ahora ya tengo unas descripciones base. Ya yo las modifico. Pero... Pues eso ¿no? Que pronto voy a... Voy a pasarlos a un disco duro. Me compraré alguno cuando tenga dinero. Ahorraré y compraré uno. Y pues ya con eso iría muy bien la computadora. O sea. Ya hasta podría correr juegos un poco más pesados. Porque es que tiene una tarjeta gráfica ASUS. Y la tarjeta costó cara. O sea. Costó como unos... 1,500. 2,000. Y... O sea. Yo la quería para los videojuegos. Para eso. Que se vieran muy bien. Y todo eso. Pero pues ahora resulta que... Que el niño... Quería guardar todos los videos. Pues anda ralentizando bien gachoso. Pobre computadora. Pero... Pero ya o sea. Ya va a haber mejoras en el canal. Van a ver que le voy a echar todavía más ganas. Y pues... También que tengo que... Este... O sea. Tengo la... La escuela. O sea. Tengo mis estudios. Los exámenes. Ya ahorita esta semana que entra va a haber exámenes. Así que también voy a ponerme a estudiar. Y luego tengo el canal de YouTube. Que es como que mi hobby. Mi hobby principal. Y luego pues también tengo mi familia. Obviamente que... Pues... Si me... Si me aviso aquí jugando Minecraft 27... Digo 24-7. Pues cuando voy a visitar a mi familia. Cuando voy a dedicarle tiempo a los estudios. Entonces pues... No puedes poner un hobby adelante. Y cosas más importantes. Y yo sí consideraría a mi familia. Obviamente más importante que un hobby de YouTube. Pero... O sea. Ya saben que yo de como quiera les tengo mucho cariño. Son como a mi segunda familia. Por así decirlo. Aunque no los conozca a todos. Ya... Ya... A la mayoría ya los conozco. Porque ahí están comentando. Están dando sus likes. También muchos son amigos míos. Y pues eso los agradece un montón. Que siempre están ahí. Y Alex mira este video. Estaría muy bien que lo trajeras al canal. Pues yo con mucho gusto. Le hago el intento para poder... Pues para poder subirlos. O sea grabarlos y subirlos. También luego muchas veces... No podía grabar. O sea eso me pasaba antes. Que no podía grabar. Porque había mucho ruido en mi casa. Entonces... Estaba grabando. Y había tela de fondo. Y es que a mí no me gustan esos videos. Que quedan mal grabados. Bueno. Más bien mal grabados. Porque... Quedan o sea así con mucho ruido de fondo. Y la verdad es que... Antes de que tuviera mis audífonos. Que fueron un regalo de cumpleaños. Que yo quería desde hace un montón. Tenía un micrófono malísimo. O sea malísimo. Y quería... Y me compré uno. O sea me compré uno muy caro. Y no... Nunca lo llegué a usar. Porque grababa tan bien. O sea es que era un... Me confundí. O más bien fue como que una confusión. Porque según yo. Mientras que mejor sería la calidad del sonido. Iba a ser mejor para los gameplays. Pero mira tú que no. Porque o sea grababa todo. Se escuchaba... Se escuchaban las... Las personas que caminaban en la calle. O sea se escuchaba de todo. Porque ese micrófono. Lo grababa todo súper bien. Se escuchaba a mi mascota. Ahí haciendo ruido. Ahí larrando. O sea se escuchaba de todo. Entonces pues no dije. No, no puedo. No puedo con tanto sonido. Pero ya como llegó la nueva adquisición al canal. Que fueron estos audífonos Skullcandy. Si no has visto el video. También vete a checarlo. Unboxing de mis audífonos Skullcandy. Épicos. Y pues ya tiene un micrófono súper bonito. Súper bueno. Que graba solo mi voz. No graba el... Respiro. No graba el sonido de afuera. Solo el de adentro. Por así decirlo. Y bueno aparte de eso. Que la habitación. Como que o sea donde yo grabo. Mi cuarto es una habitación. Aparte especial para esto de YouTube. Como que la estoy a propósito. Haciendo para que no haya tanto eco. Por así decirlo. Muchos se habrán preguntado. Que por qué tengo casilleros de huevos. Detrás de mí. O sea donde yo estoy sentado. Detrás de mi casilleros de huevos. Pero son para... Para que no haya tanto eco. Ya que el cuarto es más o menos... Más o menos grandecito. Y eso hace mucho eco. Entonces yo los... Yo los coloqué. Puede que se vean mal. A mí me gustaba. ¿No? Eso de que... Estaba así como que todo con puntitos. Y la de esta... La esponja. Está ultra carísima. Entonces obviamente no voy a gastar... Un chorro de dinero para una esponja. Si bien perfectamente los puedo pegar yo. O sea ir recolectándolos. Así que... Ah no. Pues guárdamelos tía. Ya con eso ya consigo ahí dos. Y pues así armé unos... Unos quince ¿no? Así conseguí unos quince. Pero... Precu... No. O sea... Que estuvieran bonitos. O sea que no estuvieran rotos. Ni maltratados. O sea bonitos. Y ya se los pegué yo. Ahí en la pared. Para que hubiera menos eco. Y... O sea si se notó. Si se notó la diferencia. Porque como que... Gritaba. O sea así porque me espantaba. Y... Ah! Ya no se escuchaba tanto el eco. Aparte de eso que... Pues que le meto ahí las mesas. Que son mi tipo escritorio. Ya con eso también hay menos eco. Y bueno. Tengo aquí al lado mío un cronómetro. Bueno más bien mi celular. Con el nuevo cronómetro. Y ya con eso. Para saber... Eh... Cuánto tiempo llevamos. Dejen checo ahorita. Eh... A ver. Veintiún minutos. Ok. Ok. Vamos muy bien. Y bueno. A la media hora voy a hacer la pausa. Para... Para guardar el video. O no decir de una vez. No. Me espero un poquito más. Ya si yo empiezo a notar que esto ya va adentro. Ya lo quito ¿no? Ya ahorita como ven ya no hay lag. Porque aquí donde yo estoy ya generé todo. O sea todo lo que se debía de generar. Todos los chunks. Ya los tengo generados. Y pues ya eso me va a dar un chorro de... De menos lag. O sea me va a reducir el lag en un... Bastante. Entonces pues bueno. Ahorita voy a empezar a hacer esto así. Y voy a hacer aquí una mesita de crafteo. Ahí está. Oye si ya se nota el lag un poquitín. Un poquito. Ah mira ya había otra. Pero bueno. Y voy a hacer aquí unos baúles. A ver. Hay uno. Solo dos. Solo dos. Aquí. Ahí está. Voy a pasar todo esto. En Minecraft 1.9. O sea todavía no me acostumbro muy bien. Porque muchas cosas ya no las puedo hacer. Que era como de. Arrastrar un chorro de objetos. Aparte de que yo no era tan pro. Si. Si sabía un chorro de cosillas. Pero. Se me olvidaron. Porque dejé de jugar un buen rato. Pero ya las estoy recordando. Y otras ya las tengo que volver a investigar. Por ejemplo. Lo de las. Las cosas. Antes me los había de memoria. Pero pues se me olvidó. Pero va a dar la casualidad de que hoy me acordé. Y ahorita no te pongas a hacer eso Alex. Ahorita no. Ya lo tiro. Porque solo es uno. O sea no hay pierde. Y voy a traerme la cama. Acá arriba. Porque. Voy a estar construyendo. También necesito ir por arena. Para las ventanas. Chinchero. Se me olvidó. Se me olvidó. Pip, 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 pip. Pues. Caí con el pico. Ahí les doy un buen golpe en la cara. Así que voy a. Voy a poner esto. Voy a poner esto aquí. Ok. Solo puedo irme en la noche. O sea que todavía no es tarde. Por así decirlo. No es tarde. Entonces voy a hacer aquí una espadita. Porque. Pues ya ha ocupado una espadita. Qué lástima que no encontré diamantes en la episodio anterior. Y voy a unir estas dos hachas. Ahí está. Y voy a hacer otra. A ver. Listo. Ahora sí ya me voy a dormir. Antes de que aparezcan los mobs. Corre, 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 corre. Por favor. Listo. Ahí como que tarda un poquito en. En. Ponerse el sol. O sea no es solo conmigo. Es con todos los minecraft. Como que es un pequeño bug. Por así decirlo. Un pequeñito bug. Y bueno. La salida va a estar aquí. Sí va a estar aquí. Muy bien. Muy bien. Mi pala. ¿Dónde está? Ah. Aquí está mi pala. A ver. Pero no dejes la espada. A ver. La voy a poner por aquí. O sea no tiene que ser tan grande. Tampoco esto. Así no. Bien. Está bien. Está bien. Y voy a hacer acá unas puertas. Chinchero. Actualizaron. Ya no se puede hacer eso. Tienen que ser así. Ah no. Ya. Ya te da tres. Ya ven. O sea todavía no. Todavía no me acuerdo de todos los cambios. A ver. Una aquí y otra acá. ¿Qué? No, no, no. A ver. Ah es que también ya me acordé. Hicieron otro cambio. A ver ahí. Tres. Dos. Tres. Y a ver. Era una para aquí. Y otra para aquí. Ahí está. Muy bien. Y aquí voy a poner cobblestone. Ahí está. Y bueno. Aquí voy a poner cobblestone también. ¿De cuánto va a ser? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y aquí voy a poner uno. Sí, ¿no? Voy a poner aquí otro. No, o sea que sea mejor de tres. Uno, dos, tres. Y aquí uno. Sí, para que quede más, más grande. Y esto los voy a quitar. A mí se me hace que las casas de Minecraft quedan más bonitas y las hacen en survival que en creativo. Porque la piensas más cuando vas a construir. O sea, tienes que juntar los bloques y todo eso. Entonces como que en el proceso de que vas recolectando los bloques te vas haciendo una idea de lo que vas a construir. En cambio en creativo no porque ya tienes todos los bloques. Y bueno, voy a ponerle aquí madera. No, no, no. Es más alto. Es más alto, Alex. Más alto. Más alto, dicen en Black Ops 2. Más alto. A ver, ahí. Ahí. Y otro por aquí. Entonces ahora sí ya voy a poner la maderita. Ahí está. Ahí otro. Chin. A ver Alex, concéntrate. A ver, voy a poner esta aquí, esta acá y esta aquí. Muy bien. Y a ver otro por aquí. Y voy a ponerle maderita aquí ya para terminar. Ok. Está bien, está bien. Se va a quedar con muchas ventanas. ¿Qué es lo que yo quiero? Bueno, o sea, que no quede con tantas, pero sí con bastantitas para poder ver a los mobs por afuera. Entonces ahí ya va la casa. Y para ir por la arena, ¿dónde iré? Apenas que hubiera un desierto por aquí. A ver. No. Se me olvida lo del PvP. Que era hacerle así bien rápido. Ya, ya tampoco ya no le sé. Ah, he hecho un puerto. Y bueno, me generó un chorro de chunks. A ver. Necesito arena. Una poquita de arena. Chunks. Gracias, Minecraft, por generar tantos chunks. Bueno, pues aquí me la voy a llevar. Vaya, la quita bastante rápido, ¿eh? Ya luego vengo yo y arreglo esto con tierra o no sé. Algo haré yo. Con que me lleve un stack, estaría bien. Con un stack ya puedo ser feliz. Es más, me lo voy a poner aquí de una vez para ir viendo. Ok, pues ya va casi la mitad. O sea, ya pasé la mitad. Se está laggeando poquito. Porque, pues eso, que estoy generando chunks. Y que ya llevo un buen ratín grabando. A ver. Ya van 27 minutos. Ok, es que ahorita se está checando. Por eso ni me estaba fijando tanto en cómo la estaba quitando. Pero es que, básicamente, casi que da igual cómo quitas la arena. Porque, pues al fin y al cabo esa arena. O sea, pobre de la arena. Nadie la quiere. Ya me pasé. A ver, voy a acabar el stack. Y el stack y medio, perdón. Ahí está. Sí, pues ya, ya con eso. A ver, aquí tengo tierra. Bueno, poquita. Ahí está. No, pues ya. Listo. Finish. Bueno, ahorita ya nomás llegamos. Y hago el save. Por así decirlo. Del video. Y aquí, por mientras, voy a hacer un puente. Ahí está. Mira, un puente, un puente. Ah, mira. Ahorita que no hay mobs hostiles, puedo hacer esto. Voy a hacerlo más rápido. Shifteas, pero así como que de lado. Y los pones más rápido. Bueno, ahí ya, ahí ya fue parte del tiempo. Pero bueno. Y sigamos, ¿no? Miren, ahí hay, es, ah, no, pensaba que era una jungla. O sea, la ves así y parece una jungla. Dos árboles tan altos. Pero no. O sea, ¿cómo iba a tener una jungla detrás de mi casa? Y no me había dado cuenta. Oh, qué triste. Pero no, no era, no era. Ya 29 minutos, 10 segundos. Ah, es que es cronómetro ultra high definition. Como ven, voy a poner esto por ahí. Pues ya no. Orn automático. Aquí ya le he hecho esto. Ya no, ya. A ver, le voy a echar más carbón. Échele carbón, compa. Usted, échele. Se puso a color morado. No sé por qué. Voy a volver a hacer lo mismo. Eso ya me espantó. Ok, listo. No sé qué pasó, pero bueno. Y voy a... Espérenme, espérenme. Que dejen, configuro un poquito el micrófono. Digo, no. No, el cronómetro. Ahí está. Por mientras vean ahí cómo se hace la arena. La arena se hace y desaparece. Ahí está. Configurado. Para que sea la hora de puro video. Entonces voy a poner esto aquí. Voy a hacer así 6. Está muy bien. Voy a dejar esto. Me llevo la mitad. Y me llevo esto. Ah, también voy a poner a coser hierro. A coser. A quemar. A fundir. No sé. No sé si a coser. Si se a fundir. Y pues ya con esto ya se puede hacer algo, ¿no? Ahí está, miren. Ahí está. Muy bien. Ah, ya fue todo. Ok, pues voy a hacer 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. No, ahí es 3. Ahí es 2. 3, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Y ya está. 3 aquí, mira. Perfecto. Yo aquí es 1, 2, 3, 4. Chin. Se me olvidó. Toma. Hay otro. A ver aquí. 4. 1, 2, 3, 4. Ah, lo puse chueco. A ver con esta. 1, 2, 3, 4. Listo. Muy bien. Y ahora maderita. Maderita. Arriba. No sé si quieran que use un texture pack. En específico. En el video anterior usé uno. De 64 por 64. Pero fue casi sin querer. Porque había grabado unas reviews de texture packs. Que no me gustaron como quedaron. Y se quedó puesto. Y se me olvidó. Quitarlo. Pero dije. Pues. Ni que. O sea. Ni que estuviera mal. Poner texture packs. Aparte de que era. Como que. Más realístico. El minecraft. Pero dije. No. O sea. Solo por un gameplay. Porque no. O sea. Más bien que sea minecraft. Puro. Pero. O sea. Como ustedes quieran. Porque por mí no hay ningún problema. No soy tan así de. Ah. No es que si no tiene texture pack original. No es buen gameplay. No. No. Por mí. No hay problema. O sea. Pero tampoco me vayan a decir. Ah. Pone el. 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 Galaxia pack. Mod. Eh. Black Ops 2. Eh. Activision. Y todo lo que ustedes quieran. Eh. Clash Royale. Royale. No sé. Cómo se llama. Todavía no me acuerdo. Y. Pues. Así sea. Un pacto raro de. La madera de color morado. Ahí sí que no. Porque o sea que sea como el minecraft original. Pero un poquito cambiado. O sea que solo sea un poquito. Un poco. Un mínimo cambio. A la si le atiné. Si le atiné. Uh-huh. Uh-huh. Fue puro. Más bien fue pura suerte. Y la computadora está haciendo ruido. Ya. Ya dejó ese ruido. Me espantó. No sigue haciendo ruido. No va hacia el ventilador. Algo le ha de pasar. Ahí está. Muy bien. Y. Bueno. Sigamos. ¿No? A ver. Haciendo estas columnas. Va que hasta casa. Súper épica. Espero que les esté gustando un montón el. El video. ¿No? Ya. Ya me lo pasamos. La media hora. O ya la pasamos. Y no me he dado cuenta. Se me hace que ya la pasamos. Pero. Usa igual. Cuanto tiempo llevemos. Son hechiches que les esté gustando el gameplay. Y pues es que ya se notó. O sea ya miren todo lo que hice. Y bueno. Survival. Casi no lo he jugado fuera de cámaras. Más que el otro día que me puse ahí a. A picar y. No. Que me puse a. Que me puse a hacer. Ah ya lo de. Adentro de la cueva. Ya puedo dormir. Ya puedo dormir. Ahí está. Que bueno. Antes de que aparezcan los zombies. Los esqueletos. Que son casi nivel dios. Yo no sé por qué. No les bajan tantito el daño o algo. Porque son. O sea no. No inventes. Y luego cuando me aparezcan esos. Esqueletos. Que. De la. O sea que. Cuando está lloviendo. Si le cae un rayo. Un esqueleto. O algo así era. Se convertía en sabe qué cosa. Y tenía un caballo. Un jinete. Algo así era. Y era. Diez veces. Peor. El esqueleto. Y tenía un casco de diamante. Y no sé qué cosas tenía. No. No me acuerdo muy bien. Era como que un. Minibus. Y. O sea. De por sí. De los esqueletos. De ahorita están. Bien. Bien difíciles de matar. Bueno. Más bien fue porque. Como que me quedé. Traumado. Por ese primer episodio. Que me mataba un. Que me mató un esqueleto. Y corrí. Y corrí de pánico. Porque no podía recuperar mis cosas. Pero es que no. O sea no. Está agacho. Está agacho el esqueleto. Porque te lanza flechas. Y las esquiva. Y no. O sea no. Hace de todo ese. Ok. Ya tengo más cristal. Muy bien. Ya nomás hago esto aquí. Y ya tengo otros 32 paneles de cristal. Ahí. Todo. Todo loco. Que se ve muy raro. Y muy bonito a la vez. Como la pones en tu mano. ¿No? Y bueno. Voy a poner aquí estas ventanitas. Mira ahí. Todo rápido ya. Para agilizar un poquito esto. Y hacer más cositas. En el gameplay. También otra cosa que me he dado cuenta. Es que cuando te mueves mucho en Minecraft. O sea estás haciendo así muchos candos bruscos. En el juego. El video pesa más. Aunque no lo crean. Aunque grabes media hora de gameplay. Si no te mueves o te estás moviendo un montón. Va a pesar más en donde te estás moviendo. Porque como cada imagen es completamente diferente. Va a pesar más el video. Y eso yo me daba cuenta cuando grababa Skywars. Que si por ejemplo la intro me quedaba quieto. Pesaba menos que si en la intro estaba saltando. O sea tan así era mi mal internet. Que me daba cuenta de esas cosillas. Y dirán. Alex estás alucinando. No es cierto. Mentiras. El diablo. Epilepsia. Pero no. O sea. Hice unos. Unos videos de prueba. Ahí me confundía. Quería decir todo a la vez. Y en unos videos me quedaba quieto. O sea un buen ratito quieto. Y en otros me movía un montón. Y pues obviamente ganó de peso. El que me movió un montón. O sea donde me estaba moviendo. Y estaba corriendo. Pero ya como ya se habrán dado cuenta. Mi internet es un poquito mejor. O sea es. Si antes tenía esto de internet. Ahora tengo esto y esto. Bueno. Ponle aquí dos. Y es mejor que el de antes. O sea subes video un poquito más rápido. O sea es mínimo. Pero se nota un montón. O sea. Yo lo noto un montón. Porque si duraba antes 8 horas. Ahora dura 7 horas. Y también antes renderizaba los videos. O sea lo renderizaba en formato de Windows Media Visualizador. Algo así se llamaba. Pero ahora lo renderizo en MP4. Y es la misma calidad. Pero pesa menos. Y eso es súper genial. Y yo ando buscando acá madera. Y la madera no está acá. Está acá arriba. Está aquí miren. Mi madera. Mi madera. Entonces me voy a poner la hacha nueva. Y voy a ponerme aquí ya. Mucha madera. Mucha madera. Ahí está. Mucha madera. Entonces vamos a empezar a tapar ¿no? Porque luego ya pongo el suelo. Ya eso es después. Pero primero quiero poner el techo. Porque. O sea. Va a ser necesario ya poner techo. Para que no me brinquen las arañas. Y me estén ahí molestando. Malo sería que los esqueletos pudieran volar. O sea que. Que el esqueleto tuviera. Jump boost. Creo que se llamaba. No sé si lo pronuncié bien o no. Y que o sea que te pudieran brincar las. Las cercas. Y que se metieron a tu casa. Y así de. Eh vengo a robar. Te dame todos tus diamantitos. Estaría también muy bien. Que los zombies te pudieran romper los cofres. Bueno. Eh. Si alguien de Mojang me escuchó. Tapese. O sea. Eh. Imaginen como que si no haya dicho eso. Porque también hubo. Habría muchas quejas de que. Eh me robó mi. Mi. Pues mi cofre ¿no? Eh. Otra cosa que me. O sea que. También yo sé. Es que. El Minecraft. En la 1.7. Antes de la 1.9. Si te hacías. Full metal. Así como voy yo. Ya eras casi indestructible. Porque los mobs. Eran muy sencillos de derrotar. Pero ya en la 1.9. Pues ya les mejoraron la inteligencia. Pero ya cuando tengas armadura de diamante. O sea. Ya haces full armor. Eh. Ya eres también casi invencible. Salvo algunas cosas. Pero es que. O sea. Si. El Minecraft. No es un juego difícil. Es más bien como que. De. De. De relajarse. Y de todo eso ¿no? Por así. Pues. Por así decirlo. Porque estás construyendo una casita. Toda bonita. Y eso ¿no? Que Minecraft no era un juego así. Que tú digas. De. Peleas. Y de matar. Aunque esta sea la actualización del PvP. Que a nadie le gustó. Bueno. A la mayoría de la gente no le gustó. Eh. Pues eso. Que es un poco sencillo el Minecraft. En el aspecto que les digo. O sea. No es lo mismo jugar. Eh. Cuál será un buen ejemplo. Eh. The Binding of Isaac. Puede haber. Si ¿no? Puede que siga. The Binding of Isaac. No es lo mismo jugar The Binding of Isaac. Que Minecraft. Aunque The Binding of Isaac. Sigue siendo un poquito simple. O sea. También. Bueno. No simple. Sino que también poquito fácil. Si le agarras la onda. Pero. También eso va con la suerte ¿no? Y bueno. No me desvío. Porque ahorita estamos en Minecraft. A ver esto. Ahí. Muy bien. Ahora aquí voy a poner el cristal. Aquí mira. Uno. Chin. Me pasé. A ver. Quita. Quita. Que quita. Tiene que quedar aquí. Centradito. Y lo aquí. Uno. Dos. Uno. Dos. Y este. Y acá. Y aquí. Y aquí. Acá. Acá. Sí. Mira. Así me voy a ajustar. Me sobran cinco. Muy bien. Y bueno. Ya aquí. Ya estoy acá arriba. En el techo. Que se ve todo también súper bien. Eh. Ya puedo poner los bloques más rápido. Ahí está. Nomás es de agarrarle la onda. Y de que no te equivoques. Porque si te equivocas. Perdes más tiempo. Y ahí me andaba dando un lag. Un lag. Ya también les voy diciendo que ya me está doliendo la garganta. Y que ya estoy diciendo muchas cosas sin sentido. O que me tardo más en decir las ideas. Pero es que estoy desconcentrado. Porque estoy jugando. Esto es en vivo. Por así decirlo. Ah. Y también eso. ¿No? Que no les había dicho. O sea. No les he comentado. De que. Pues. Ya sabrán. Ya lo he dicho muchas veces. Eso sí. De que tengo un mal internet. Pero no mucho. O sea. No había hablado mucho. De los directos. Porque. Pues por lo mismo. El mal internet. Ni siquiera me da chance YouTube. De intentarlo. Porque. Como que necesitas un mínimo. De subida. De internet. Para poder hacer un. Un directo. Yo no. Yo. Yo no llego ni a un tercio. De lo que se necesita. Y en baja calidad. O sea. No sé si se puede subir. Digo. Hacer directos en 144 píxeles. Creo que no. Si se pudiera. Igual. Y porría. Pero. No creo. No creo que ni siquiera llegue a eso. Pero igual. Y si. O sea. No. Pero. No. No creo que se puedan hacer directos. A tan baja resolución. Y aparte. Pues se vería muy mal. O sea. Se vería muy mal. Un directo a esa resolución. Y bueno. Miren. Ya ven. Ya ven. Como va la casita. Dejen ahorita. Checo en el cronómetro. Para ver. Como vamos. Como vamos. 42 minutos. Ok. Vamos. Muy bien. Muy bien. Y bueno. Ya se va a hacer de noche. Otra vez. Si mira. Ya se va a hacer de noche. Pero pues ya ahorita. Ya casi no hay problema. Donde quedó mi pala. Aquí está. Necesito palitos. Si necesito. Bueno. Aquí ya tengo madera. Muy bien. No saben que. Eh. Voy a agarrar. Y voy a. Esto así. Ya. Un stack. Esta. Lo voy a tirar. Voy a hacer una pala. Una. Una. No te emociones. Minecraft. Una nomás. Y bueno. Ahorita van a ver la magia. Porque. Ah. No me diga. Si le puse madera. Uf. Qué bueno. Alex. Lo había pensado en todo. La voy a hacer de madera. De maderita. No sé si ponerle cristal. Para que se vea todo épico. No sé. Y esto lo puse. Para ver si es de día o de noche. Pues. Está bien. Eso está bien. Ah. Mira aquí debería de. Aquí mero. Y a ver aquí. Esto. No. Esto. Esto. Ahí. Y aquí. Pongo. Así. Dos. A ver cómo se ve. Se ve. Se ve bien. A mí me gusta. Se ve bien. Y bueno. No. Ahorita vamos por más cristal. Porque ya no hay. Ah. Ya se va a acabar. Échale. Bueno. Es que ya. No. 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 Bueno. Échate tú. Iba a echar la arena. La confundí con arena. Ok. Ustedes cállense pollos. Creo que. Creo que los voy a matar. O sea. No costeó hacerlo. Porque está haciendo mucho ruido. ¿Cómo va? ¿Cómo va? No. Ya se va a hacer de noche. Ya iba. Ya va el sol. El solecito. A ver. A ver. Ponte el hacha. Esta. Y ya está. Ahorita no voy a ocupar la espada. Papá. Uno. Dos. Cuatro. Aquí. Ah. Miran. Ya estaba ese también en su lugar. Y ahora. El hacha. No importa que se caigan. De como quiera. Es tierra. Y ahorita la voy a recoger. Todos los bloques son importantes y valiosos. Aunque sea tierra. Y tenga mil stacks. Va a ser importante. Y bueno. Ya le voy poniendo esto. Ahí. Eso. Muy bien. Muy bien. Ahí me equivoqué. Qué mal. Y bueno. Ya otra vez a dormir. Pero yo ahorita ya daría igual. Si hay mobs o no. Pues porque ya tengo aquí. Mi fortaleza épica. Qué onda con el vecino. Qué está haciendo con. Con una sierra eléctrica. Cortando madera. Para su. Casita de pájaros. No sé si alcanzan a escuchar. Pero si hace mucho ruido. Pero o sea. Ustedes evítenlo ya. O sea. O sea. Tarán. Ahí me faltó el bloque. Que. Malgasté. Pero ya. Aquí ya tengo más. Ya tengo más. Listo. Pues ahí. Ahí estaría. Ahí estaría. Ah. Mira. Qué bueno. No me he dado cuenta. Arreglaron. Eso. Que. Por ejemplo. Si ponías varios cristales. Se veían dos cristales. Y casi no dejaba ver. Mira. Ya lo arreglaron. Lol. Lol. Eso sí. Se merece un fuerte aplauso. Qué bien. Qué bien. Ahí también. El truquito. Qué. Así. Esto yo lo había quitado. Porque aquí había. Aquí había. Cositas. Bueno. Aquí había una gruta. Y dije. No. Mejor la evito. Yo. Lo mismo que voy a volver a hacer ahorita. La voy a evitar. Porque. Pues no. Ahorita no quiero brutas joven. Ahorita no. Nomás este pedacito. El que dejé así. No crean que es todo. Nomás un pedacito. Y. Pues ya. Luego lo voy a ir a limpiar. También. En otro. Episodio. De una hora de minecraft. Que no crea. No creo que haga tantos de estos. Pero. Pues. Está bien. No. Está bien. O sea. Está bien. Hacer. De vez en cuando. Uno de estos. Le voy a bajar ahorita. Poquito. El volumen. Donde dice el volumen. Opciones. Se me olvidó. Pero. O sea. No. No hay otro. A ver. Opciones. Y. Gráficos. No. No. No es en gráficos. Acá estamos. Es que sonidos. Le voy a dejar los bloques. Tantito. Para que no hagan tanto ruido. Le bajé un 2%. Pero se nota. Bueno. Está bien. Y. Bueno. No. Voy a seguir aquí. Hablando. Porque para eso lo ven. No. Para. Para hablar. Bueno. Por decirlo. Estar conmigo. Y. Ya llevaremos. Como unos 45 minutitos. No sé. Por ahí. Por ahí. Y va quedando muy bien la casita. Dejen. Voy afuera. Para que la puedan ver. A ver. Ah. Ya no tengo comida. Me la acabé. Ahí está. Miren. La casita. Voy a ir rápidamente aquí. Con mi vara golpeadora. Jaña. 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 Chin. Ese se me pasó. Y voy a poner aquí. Semillas. Hay que replantar. Tengo 7. Ahí. Ah. Chin. No pasé. Entonces ahora 12. 1. 2. Ahí está. Y voy a poner esto así. Y ya me da el pan. Ah bueno. Ok. Muy bien. El primer pan comido de la serie. Estaba muy sabroso. Apenas que se le pudiera echar azúcar. Y que te dé speed. Por no sé. 5 segundos. También sería muy bien. Ese detallito. Pero pues obviamente. Moyak no puede hacer todos los detallitos. Que la gente de Minecraft quiere. O sea. No se puede. Y bueno. No vamos a seguir. Yo por mientras que quito esto. Checo el cronómetro. A ver. Ahí tipo directo. Y aparece esto. 48 minutos. Sí. Más o menos. Como les decía. 45. O 44 minutos. Pues llevamos 48. Muy bien. Ya mero terminamos de hacer la casa. No creí que la fuera. Ay. No creí que la fuéramos a acabar. Jeje. Yo risa no. Como me regreso nomás para hablar. Que la fuéramos a acabar en un episodio de una hora. Pero tal parece que sí. Así que está muy bien. Yo me alegro un montón. Aunque esto ya lleva un poquito de lag. Creo. O era yo. Creo que era yo. También necesito poner iluminación. Pero ya lo tengo todo planeado. Ultra planificado. A ver. Hacha. Y. A ver. ¿Dónde tengo mi pala? Aquí. Esto. 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 A ver. Esto no lo ocupo. Bueno. Esto sí lo ocupo. Eso también. Eso también. Y esto. Y ya está. Ah. Están las antorchas. Eh. Mira. Puedo poner una aquí. Otra aquí. O sea. Así ya va a haber. Así ya habrá iluminación. Ahí. Mira. Aquí. Acá. Aquí. 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 Acá. Y acá. Y acá. Ya. Ya. Listo. Mira. Mira qué bonito se ve. Bueno. Ya nomás voy a terminar de quitar todo. Toda esta tierrita. Con pasto. Trae aquí una manada de ovejas asesinas. Come pasto sin piedad. Y listo. Pero pues no se puede. Estaría. Estaría también. Bien. Que si tienes así. O por ejemplo. Ovejas. Se te consuman así todo el pasto. Y estén ahí. Pidiéndote más comida. Y más comida. Y que se te puedan morir. Si no les das comida. Estaría también como que más. Más. Realístico. O sea. Sería un poco más. Eh. O sea. De. De estar las cuidando. Pero es que al fin y al cabo. Es para eso. ¿No? Si quieres un animal. Lo tienes que cuidar. No nomás dejarlo ahí. AFK. Con dispensadores. Para que les des de comer. O no sé. De esas granjas infinitas. De ovejas. O de pollos. Que hacen. Que nomás llegan con stacks. De trigo. O cosas así. Y ya nomás dan. Clic derecho. Clic derecho. Y solitas se van alimentando. Y hacen más ovejitas. Y se hacen gigantes. Otra vez. Y repiten. Y repiten. Y lo mismo. A ver acá. Ay. Me dolió. Eh. Yo quería grabar. El gameplay. También de una hora. Porque. Lo voy a dejar subiendo. Toda la noche. Espero que se alcance a subir. Para mañana. Y si no. Pues. Que se quede subiendo. También mañana. No me gusta estar subiendo videos. Eh. Cuando yo puedo usar el internet. Porque. Por así. Si lo estoy despertando. Mi tiempo. Porque. Si quisiera jugar. No sé. En internet. Ya no podría. Por estar subiendo un video. Que lo puedo subir en la noche. Los contras. De subir videos en la noche. Es que gasta demasiada energía. Tener. Toda la noche. El CPU encendido. Se puede configurar. Para que se apague el CPU. Pero yo lo he configurado. No se apaga. Solo se hace recesión. Y sigue. Gastando energía. Así que voy. Se me hace que voy a tener que hacer. No sé. Un. Un mecanismo. Ahí. Con un enchufe. Un interruptor. Y así. Y que a los ciertos segundos. Se vaya a apagar. Y así. Si dejo el video subiéndose. Nada más. Checo ahí. Y ahí. Que diga YouTube. Faltan tantos minutos. Entonces ya. Lo programo para tantos minutos. Y listo. Easy. A ver esto. Y luego también. Lo de YouTube. De videos programados. No sirve. Porque. Si yo. Dejo un video programado. Para mañana. Por así. Si lo subí. El lunes. O sea. Que duró como. Seis días. Subido. Y ya estaba programado. Todos los videos que suba. A partir de lunes. Se van a ir. Adelantándose. A ese video. Ya cuando publique ese video. Ya nadie lo va a ver. ¿Por qué? Porque ya está enterrado. Abajo de todos esos videos nuevos. Y bueno. Ya quedan. Siete minutitos. Un poquito más. Un poquito menos. Es que. Perdí el control. Cuando. Ocurrió eso de. De que. Le di en. Stop. Y le volví a dar en grabar. Porque. O sea. Yo. Se puso el Fraps. De color morado. Y me espantó. Y ya se me rompió. Jaña. Toma. Muere. Y por eso. No sé. Ahí como que perdí mi. Mi ultra precisión. Pero no importa. O sea. Da igual si dura. Treinta segundos más. O treinta segundos menos. Ah. Pero de como quiera. Voy a grabar una hora. Y un minuto y medio. Porque. Malo será. Que queden ahí. Cincuenta y nueve minutos. Es mejor que diga ahí. Una hora. Y se ve más épico. Se ve todo más épico. Ok. Pues ya. Ya me lo acabamos. Vamos Alex. Vamos. Se acabamos. Se acabamos. Lerolero. Siete minutos. Nada. Se acabamos. Bueno. Seis minutos. Pero. Ya ven que voy a grabar. Una hora ya. Una hora. Un minuto. Mucho mejor. Y bueno. No. Vamos a seguir. Creo que los videos más largos que hay en el canal son de así de alguna serie. O del play de music time. Music time. Que es media hora de música todos los viernes. Pero dejé de subirlo porque ya casi no tenía audiencia. Y era. Pues. O sea. Tenía su chiste hacerlos. Y bueno. O sea. Tenía muy poquitas reproducciones. Tardaba mucho en subirse. Y era. Pues complicado. ¿No? Conseguir la música. O sea. Música buena. No nomás. Música aleatoria. Sin cooperar. O sea. Música que estuviera bonita. Por así decirlo. Y. Y. Pues eso. ¿No? Que ya lo. Deje de subir. Si quieren. Fredrick music time. Pues díganmelo. Ya. Hago otro. Ya si veo que si tiene apoyo. Pues. Lo voy a seguir subiendo. Pero. Yo. En el futuro. Voy a seguir subiendo. Fredrick music time. Ya luego que tenga unos 500 suscriptores. Porque. Pues así. Ya va a haber más gente nueva. Y. No sé. O sea. ¿Qué tal le parece? Fredrick music time. Así que voy a poner esto. Y vamos a. A ver la casa. ¿No? Ya para terminar el gameplay. Que es que quedó. Ultra bonita. La casita. A ver. Súbete a la colina. Para ver a la casita. Mira más. La quiero hacer de más pisos. Pero eso ya luego lo haré. Ahí está. Mira. Muy bonita. La casita. Voy a. Voy a sacar aquí. La miniatura. No sé. A ver. A ver. No. Dejé de grabar. Dejé de grabar. Chin. Chinchero. Ahí está. A ver. F. F2. Sí. Ya era en F2. Ok. Entonces. Probablemente. Hayan escuchado ahí. Como que se me cortó la voz. Porque. Dejé de grabar un segundo. Y. Y. Obviamente. Yo seguí. Yo seguí hablando. Vamos a este de noche. Bueno. Por momentos voy a ir a ver. Bueno. Voy a ir a recoger estos bloques. O sea. Ya ven que aquí todavía le falta. Trabajo. ¿No? Pero. Yo ya quería una casa. Una casa arriba. Y. Pues. Ya tengo mi casa arriba. O sea. Ya. Ya se ve más épica. Ahora simplemente. Hay que empezar a llenarla. Pero. Pues. Esto. Se va a hacer solo. Con el paso a los episodios. Ya. Cada vez aquí va a haber más. Y más cosas. Una mesa de encantamientos. Por aquí. Un jacuzzi. Por acá. No. Yo que sé. Ahí la granja de vaca. La de puercos. Bueno. Puercos no. Certitos. 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 Y bueno. Por mientras me voy a poner aquí a acomodar cosas. Cercar aquí todo el perímetro. Talar árboles. Voy a talar árboles. Porque es muy divertido. Ay. Le pegué a mi celular. Fue sin querer. Fue sin querer. Dígan no al maltrato. De los celulares. Voy a ir a quitar estos dos árboles. Porque. Porque no. Están ahí. Éntrale. Éntrale que te matamos. Entonces. Voy a usar el método de. De leñador. Leñador. Furtivo. Nada. No se llama así. No sé. Pero. Pues. Simplemente para talar. Estos árboles. Se hace así. Como en escalera. Y ya con eso pues. Se hace más rápido. O sea. Porque ya no tienes necesidad. De estar poniendo bloques. A ver. Este. Aquí. Quiero hacer un video. De curiosidades. De. De. The Binding of Isaac Afterbeard. Porque el que tengo de Rebirth. Es como que lo grabé. Como. No sé. O sea. No me gusta el. El audio del micrófono. Eh. O sea. No me gusta como quedó. Y pues. El Afterbeard. Agregó muchas más cosas. Así que voy a tener material. Para grabar más. Más datos curiosos. Y. Pues eso no. Pero es que tampoco quiero. Eh. Grabar así. O sea. Es que luego van a decir. Es que mira. Te copiaste de tal. Y de tal. Y yo ni en cuenta. De esos canales. Que suben curiosidades. Y yo más bien. Que las investigué. En la wiki. De. De Binding of Isaac. O que yo las conozco. Pero es que. El chiste es. Encontrarlas. Y grabar. O sea. Grabar tomas. Que tengan que ver. Con el dato curioso. No vas a meter. Un video de Minecraft. De fondo. En un video de curiosidades. O sea. Vas a meter ahí. La curiosidad. Y como se hace. Entonces. Está difícil. Sacar la curiosidad. Porque te tiene que tocar. Mucha suerte. En ese juego. O sea. El juego es de suerte. Casi casi. De suerte. Y un poquito de habilidad. Bueno. Es como 50-50. Y ya quedó aquí uno. No sé por qué está ahí. Ese pobre arbolito solo. Denle like. Por el pobre arbolito. Y ya. ¿A poco ya los quité? ¿A poco ya quité los dos? De volada. Estos no dan manzanas. Si no mal recuerdo. No. Creo que no dan. O sea. Miren. Ya aquí. Ya cómo va. Cómo va todo esto. Debajo del mar. Bueno. Aquí no es debajo del mar. Pero aquí ya. Todo plano. 59 minutos. Bien. A ver. Voy a subir aquí. A ver qué hay. A ver qué hay. En esta colina. Arriba. A ver. ¿Y qué hay? ¿Qué hay del otro lado? Laj. ¿Qué hay del otro lado? Pues árboles y árboles y árboles y árboles y árboles y árboles. Uy. Me las llevo. Ay. Me pegué. Ahí está. Ya empezó a generar chunks. Mi Minecraft. Gracias Minecraft. Y me las voy a llevar. Me las voy a llevar. Esta y esta. Uf. Necesito. Necesito comida. A ver. Vámonos. Mi garganta. Ya. Listo. Me las voy a llevar para ponerlas arriba de mi casita. Mi casita nueva. Leolero. Es mía. Solo para mí. Y para mí. Y ya no puedo correr. Y ahorita llega aquí un esqueleto ahí. Oye. ¿Qué te voy a golpear? ¿Qué te voy a golpear? Muere. Muere. No. Saco aquí mi arco. Que ni lo traigo. O sea. Cuidadito. Porque ahorita sí. Sí me hace. Sí me hace buen. Buen. Buen ataque el esqueleto. Entonces voy a sacar otra foto. Ahí está. Ya se ve mejor. Y ya no. Este. Ya es un minuto. 40 segundos. Ya nomás vengo aquí. A entrar. ¿No? Este. Entonces pues nada más. Espero que os haya gustado un montón el video especial del día de hoy. No olviden dejar su like. Comentar. Suscribirse al canal. Pero ahora sí dejan su like. Ahorita mismo. Por favor. Dejan su like. Y pues eso no. Yo por mientras aquí como. Mientras que ustedes dejan el like. Ok. Pues bueno. Espero que os haya gustado un montón el gameplay del día de hoy. No olviden dejar su like de nuevo. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Aquí voy a estar con los pollitos. Y con la nueva casa. Y aquí pues para ver. ¿No? Aquí si viene un zombie volador. Ahí ya lo puedo ver. Que hoy está el sol. Así que. Adiós.